Yo paso adelante o me cargo a este man. Lo único que tienes que saber es que Javier y yo compartimos algo que es que tú no conoces, el amor. Baja el arma, Javier. Bájala y entrégate, Javier. ¡Ismael! ¡Ahí está! ¡Alcánzalas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El día de hoy un importante miembro del cártel de los Casillas ha muerto en un enfrentamiento contra la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública. Aguanta. Ismael y yo nos quedamos aquí en Tijuana para resolver el asunto de esa vieja. Señores, no nos podemos dejar. Tenemos varios frentes abiertos. ¿Qué, tenés alguna carta debajo de la manga o qué? Su propia gente de la DEA nos los va a poner en bandeja de plata. Claro. ¿Y será buen momento para confiar en ellos, pa? Es que tened mucho cuidado porque se pueden voltear en cualquier momento. Y se echó a su compa de la DEA, jefe, acuérdese. Ay, Aurelio. Mejor estamos con los ojos bien abiertos porque a mí esto me suena a trampa. Entre el infierno y el cielo está la intuición y eso nunca me ha fallado. Cuando hablo de la DEA, hablo del Colón. El vato quiere venganza, pues. Y ese Colón siempre ha sido de ley. Cuando la amaba y con la Corina, pa. Ahorita el vato lo ocupamos. Ya cuando regrese y como buen perro de la DEA, me va a querer atraparlo a hacer. Pues no solamente a ti, Aurelio, sino a todos. El trofeo mayor soy yo. Yo lo distraigo y ustedes se pelan. Oiga, este deja de decir bobadas, hombre. Claro que eso no va a pasar. Felina, hay que ser realistas y la única carta es esa. Que yo me entregue y que ustedes estén libres. Bueno, que no lo vamos a perder. No, esta vez no. Ve, Aurelio, quítate esos pensamientos de la cabeza. Porque es que no vamos a entregar a nadie ni vamos a llorar a ningún otro muerto. Así son las cosas. Y así funciona este negocio, Felina. No quiero que se quede incomodido en su corazón. Porque esa es la historia de esta familia. El odio y la venganza. Eso es lo que está matando a todos. Y por eso que Javi y yo nos queríamos ir con ustedes. Para tener una vida bonita. Lejos de todo este maldito business. Para perdonarme. Perdonarme. Es que no sé qué decirles. No sé. No sé cómo. No sé cómo manejar esto. Y no sé. No quiero que me vean así. Quisiera. Quisiera poder ser fuerte. Pero no puedo. No puedo. No te preocupes. Llora. Está bien. Llora. No. 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 A ver, Guillermo Antonio Ríos Luke, si yo estuviera a cargo, te mandaría a casa Se ve que estás muy adolorido Gracias, Bernardo, pero estoy bien Fue un rosón nada más Obvio que duele, pero pasará Si me hubiera querido matar, lo habría hecho, ¿verdad? Sí Muy bien, vamos Entrada a prisión por robo a mano armada Tráfico de armas Bueno, es un panorama donde uno puede escoger Eh, bueno, es que te digo, ¿no? Pero si le sigues leyendo el final del expediente Ahí dice que ya cumplí esas condenas Estoy limpio ¿Y qué hacías ahí? Bueno, pues, me contrató mi primo para cuidar al señor que ustedes mataron Claro, y tú no sabías quién era Llegaste de inocente Por la coincidencia ¿Y a dónde iban? Bueno, íbamos a ver, creo que a un señor Que iba a hacer un negocio con él, algo así Hasta ahí sé, la verdad Sí Luego aparecen ustedes Lo matan Y yo me quedo sin trabajo ¿Dónde vives tú? En hoteles Esta lana que iba a ganar iba a servir para pagar Pues, dónde dormir, ¿no? Pues, ya valió Es más ¿Saben qué? Se me está ocurriendo Que ustedes me van a pagar esa lana que yo perdí Y ya estamos en overtime, gringos, ¿eh? Si es que echenle ganas Lucas Este ya se sabe a la cartilla No tenemos con qué atraparlo ¿A ti te interesa? Zuc ¿A tu jefe le interesa? Por esto te salvaste Pero que conste que te tengo en la mira Fáltalo Lejos de estas instalaciones, por favor Sí, señor Salvaste ¿Qué te dije? ¿Conozco o no conozco mis derechos, compadre? Sí El Javier y yo desde Colombia fuimos tan unidos Es que andábamos Andábamos siempre Siempre aguerriando juntos Compartíamos tantos ideales Todo el tiempo que estuvimos metidos en la guerrilla Y el business Sí, también ¿Saben ustedes cuántas veces dimos plomo, hombro a hombro? Él cuidándome, yo cuidándolo a él Ahora te toca a vos, Aurelia Te toca a vos cuidar a Rutila Sí Tengo que ver con ella lo que se viene Yo me voy a encargar de Sadi Porque es que sí está muy raro eso De que haya estado en las dos ocasiones Primero cuando le pasó lo que le pasó a Ismael Y luego con lo que acaba de pasar A mí eso me parece muy raro No hay bronca, tú déjamelo a mí Ah, bueno Bueno, yo me voy entonces a ver a Rutila Vámonos Porque es que Porque es que Rutila necesita mucho apoyo en este momento Gracias, Felina Así me da tiempo de hacer otras cosas Te doy mis condolencias a la Rutila Está bueno, está bueno, está bueno ¿Sabes qué? Yo voy a necesitar que me hagas otro favorcito ¿No más, Silvio? Yo necesito que me eches una mano con lo de mi hijo Bueno, con la búsqueda de mi hijo Es que Es que yo no quiero engancharme otra vez con otro Y que me vuelva a pasar lo mismo Necesito que me ayudes con eso Está bien Nosotros nos ocupamos No te preocupes, Felina ¿Y? Te voy a mandar entonces los exámenes del ADN Vamos a empezar por ahí, ¿sí? ¿Eh? También tenemos que hablar de lo de Zambrana ¿Qué? ¿Quería que le cambiaras los pañales o qué? Sí, Aurelio Tío Por eso es que tiene la tuestima bien alta, ¿ves? Pero eso lo hablamos luego, mi amor, ¿oíste? Ok Dale Está bueno No, 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 no No, 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 no Al Javier le debo todo lo que sea Y no solo me refiero a echar balas, sino A querer de adentro De a de veras Como te quiso a ti y a los morritos Siempre has estado muy solo, Leo Pero cuentas conmigo Aunque el Javi ya no esté Yo no te voy a faltar Yo soy hijo del Chema Venegas Y con todo y eso Al Javier no le importó Él me tomó como su hijo Y yo lo vi perderse en la selva Volverse loco Buscando el cadáver de su hija Javier no se merecía eso Javier se merecía estar aquí contigo, güey No morir baleado en un callejón cualquiera Tenemos que recordarlo así Fuerte En su selva Con la lluvia viendo al cielo Siendo libre de todo esto Encontrándose con su hija Inés No, ahorita yo no puedo hablar con él Tengo Tengo que replantearme muchas cosas Y ya luego yo le marco Adiós ¿Cómo vas, güey? ¿Cómo, güey? ¿Estás seguro que no te pusieron cola, güey? No, güey, no me pudieron agarrar en nada, güey Pero limpio yo por ese lado, güey, güey Señora Señora, perdón Le juro que sí lo pude haber intentado Estábamos muy atorados Pero me pude echar en reversa a hacer algo Pero ya ve cómo ser comandante ¿Puede todo eso? Nada de eso Quiero que sigas trabajando para nosotros Y... Quiero que me expliques eso que me estabas diciendo por teléfono Sí, pues... Pues fue eso, pues, lo que le dije ahí El tal ese Sade El arranquillero ese que... El comandante iba a hacer negocios con él Fue quien nos vendió Así me dijo antes que se bajara de la camioneta La Felina está viniendo para acá Y ella es de la misma idea Dice que fue Sade el que los entregó Otra vez la Felina Pero porque no contestas a Alan A lo mejor ya está algo importante que debamos saber Mira, por favor Yo la llamo ahora si tú quieres, ¿sí? Pero ahora concentrémonos en esta gente Que no tengo cabeza para estar en todo lado... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola Señor presidente ¿Y usted? ¿Cómo están? Señor presidente Nos acabamos de enterar de lo que pasó con su amigo Javier ¿Pero qué le pasó a Javier? ¿Ahora saben qué pasó? No, no, lo capturaron, ¿qué? Los peros de la DEA lo acaban de matar Sí, una tragedia Pero son cosas que pasan, vale Ojalá y esto no nos afecte a los negocios con los casillas después de esto Nosotros, ¿a verdad? ¿Qué te pasa? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Necesita algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me calmas? Tráiganle algo, una cosa Rodríguez, ¿hay algo que vincule a esta mujer con Aurelio? Nada Es solo la dueña de la fonda ¿Qué pasó, colon? Estoy ocupada Yo estoy aquí, en Tijuana Dame tu ubicación Estoy dispuesto a apoyarte en lo que necesites Me veo luego con usted, pero estoy en otra cosa A ver, Tracy Mataron a Benjamín, ¿verdad? Sí Es probable que esté muerto, pero no sé nada más Entonces no me hagas perder el tiempo Tengo órdenes de manzano de sacarte ya de Tijuana No, es que no me puedo ir Estoy detrás de una pista muy importante Tú dirás cómo hacemos esto Yo sé que estás en una casa de seguridad Pero no sabes cuál de todas Pero puedo averiguar Ya le dije que yo le marco cuando lo necesite Por favor, deténse Esta sí le pegó a mi hermana, jefe Vamos a tener que cobrárnosla Sí, mi hijo No lo vas a operar tan fácil ¿Qué pasó? Ya estoy aquí, en Tijuana Está bueno Nos vemos donde siempre ¿Alguna novedad? Sí, tenemos que hablar Tracy sospecha o está tramando algo No me quiso dar su ubicación Pero no se ha movido de Tijuana No, no hay pedo Esa morra ya está muerta Mi hijo Evo Vámonos Comienza la casa de mí Permiso ¿Qué pasó? Sí Sí Está el coche allá afuera para llevarte al aeropuerto No voy a ir ¿Cómo que no vas a ir si ya tienes todo listo? Si te atrasas vas a perder el avión, Mecha Bueno, pues lo voy a perder Voy a esperar a Aurelio ¿Qué? ¿Con todo lo que está pasando con su familia? Pues sí Quiere hablar conmigo y yo lo voy a esperar Mecha, por Dios ¿Qué no ves? ¿No estás viendo lo que está pasando en las noticias? Aurelio solo es muerte Trae la muerte con él encima ¿Qué no ves que estás en peligro, Mecha?